Perro de Perro de cadena gruesa Tengo marcada la esquina Soy un pitbull de pelea Mandíbulo asesina Soy el chef El mejor en la cocina A la verga con su grif Me gusta la asesina Otro bombazo Morro placoso Ahí te va el mergazo Tú no eres pandillero Es falso Tu placazo Tu estilo está en el caso Putito pendejazo Soy el pinche jefazo Yo nunca me atraso Mi propia línea atraso Pa' mí este es un payaso Con este verso Mataré dos pájaros De un plopazo ¡Gracias!